Por el camino del sitio frío, carretero alegre canto Con tu canción que es muy sentida y muy bajida alegre canto Me voy al transportador, a descargar la carreta Me voy al transportador, a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor Acá va y yo vamos pa'l norte Acá va y yo vamos pa'l norte Acá va y yo vamos pa'l norte ¡Venga! Yo trabajo sin reposo para poderme casar Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso Acá va y yo vamos pa'l monte 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 ¿Qué pasó? ¡Hueva! Yo soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Yo soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el edén Palito del mundo entero Acá va y yo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Chape el monte, multivaliano, recoge el fruto de tu sudor Chape el monte, multivaliano, recoge el fruto de tu sudor Epa!